Hola Namaste, soy Aiza Leal de Sagrado Movimiento y aquí estoy explicando más cositas sobre el movimiento y hoy en concreto vamos a hablar de qué es Moomen es una nueva disciplina que cada vez se ve en más gimnasios, en escuelas de danza incluso, lo que me gusta más, son centros especializados de Moomen hay países donde está un poquito más de moda que en otros, por ejemplo, en Estados Unidos o en Israel hay fuertes escuelas de Moomen donde son referentes de este tipo de disciplina sin embargo, en otros lugares, como ahora mismo estoy en España sí que se va conociendo, tal vez en grandes ciudades, pero yo que estoy en un pueblo en una ciudad pequeña, pues no es tan común sin embargo, al final, a pesar de que esta disciplina de Moomen estén haciendo clases, estén haciendo formaciones creo que el movimiento, que no nos tenemos como que expresar con la palabra porque al final Moomen se inspira en cualquier movimiento desde la respiración, a tu caminar, a artes marciales, danzas, fitness, yoga, etcétera, etcétera las clases dirigidas a las formaciones de Moomen consisten en, vamos a inspirarnos vamos a coger distintas inspiraciones de movimiento, puede ser calistenia, puede ser animal flow puede ser contemporáneo, puede ser como caminamos y vamos a desarrollarlo vamos a experimentar más variaciones, que más podemos hacer con una sentadilla, que más podemos hacer con el movimiento de la respiración, o puedo disfrutar simplemente del movimiento de la respiración o puedo ir como, no sé, también como jugando con la respiración y el movimiento al final es como poner con mucho zoom a nivel social, las clases de Moomen salen un poquito a través de la frustración que a menudo se puede producir en gimnasios o con prácticas de fitness o de workout donde a pesar de que son ejercicios muy funcionales a menudo falta un poco de creatividad, es como súper divertido entonces si eres un mover natural, pues quieres como un poquito algo más o quieres también como poder expresar o romper la norma y al final el fitness o una calistenia convencional es como muy así, cuadradita o incluso el yoga, que también es muy riguroso, no es creativo entonces desde esa frustración en disciplinas como mucho más masculinas y por otro lado, la frustración también en danzas como especialmente danza contemporánea que también coge inspiraciones y mezclas de distintas, de otras danzas a veces falta también un poco de incorporar la parte de fitness o de acrobacia pues desde estas dos corrientes, desde el fitness inquieto y desde las ganas desde el contemporáneo inquieto, pues surge estas ganas de vamos a hacer algo más entonces este Moomen que usa una categoría o un nombre como muy universal Moomen, movimiento, y se debe de mantener así porque no queremos como catalogar porque ya estábamos catalogados en fitness, en crossfit, en yoga, en danza contemporánea, en ballet y me estaba agobiando entonces por eso esta etiqueta de Moomen pretende ser especialmente general porque se puede trabajar con inspiración de cualquier disciplina de movimiento incluso con movimientos cotidianos y desarrollarlos, explorarlos espero que quede claro este concepto de Moomen y que te animes a practicarlo pues estés donde estés, con la técnica o la inspiración que ya tengas pues si has hecho alguna vez algo de danza, algo de fitness o lo que sea empezar en casa o en espacios abiertos, ir explorando pues bueno donde has sentadilla, pues que otras opciones tengo ir como potenciando un poco como tu explorador o exploradora interna así que bueno, muy contenta de hablar un poquito más de movimiento también un fuerte abrazo, hasta luego